Acompañada de la orientadora de su colegio, una pequeña niña de 10 años de edad puso fin a un calvario que la ha acompañado la mitad de su vida. Según precisó el jefe de la brigada de delitos sexuales, con gran entereza, la niña denunció ser víctima de abuso sexual por parte de su padre. Luego de efectuar los interrogatorios respectivos, el hombre fue detenido por los detectives cuando pretendía escapar a Bahía Manza. Efectivamente, dura y triste cuando relata los hechos, que se los relata a su orientadora, a una persona de confianza del colegio en que va. Y en base a eso tiene la capacidad de venir en compañía de su orientadora y directora de su establecimiento educacional a realizar la denuncia correspondiente. Ahora, ¿el hombre fue detenido cuándo? ¿Qué ha dicho? Él reconoce, en cierta manera, la participación en tocaciones a su hija, de un hecho ocurrido la noche anterior. El caso es tan fuerte que quedó al descubierto que también el imputado abusó sexualmente de su hijastra hace 10 años. La mujer, que hoy tiene 23 años de edad, dijo que en su momento no se atrevió a denunciarlo. La fiscalía logró que el juez Juan Olivares envíe al imputado a prisión preventiva. Se estableció un plazo de 45 días para el cierre del caso.